Fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Cabanag, tú, un colchón, mil sensaciones. Cabanag, Cabanag, tú, la calidad de chacolchón. Cabanag, colchones y somiers. Lo imposible es posible. Para Dios, en la pop. 101.5 Chicos, faltan 3 minutos para las 4 de la tarde. Atención. No, no, ¿de dónde venís? Lo echaron a Diego, por fin. No lo contamos más, te digo la verdad. Lo echaron a Diego. Lo mandaron a Diego. No, menos mal, boludo. Menos mal que se avivaron. Quería 200.000 pesos. Quería cobrar 200.000 pesos por mes. O sea, el 1% de lo que cobro yo. El 1% de lo que cobro yo quería cobrar. 3 horas de trabajo. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, estacionamos a lo de Ronnie, a Diego. Eso no es un chiste. Ahora, escúchame. Es verdad. Es verdad. ¿Tenés familiares en Miami o algo? Sí. Ah, tu tía. Mi tía, la hermana y papá. Sí, ¿qué pasa? No, no. No, pero no pasa nada en Miami. Es la gente que está acostumbrada. Fuera de jodas, está acostumbrada. Sí, ya le pasó. Ella está del año 95. Miracán es fuerte, fuerte. Estuvo dos. Fuerte, fuerte de que se cortó la luz, tuvieron que tapear todo. Después lo demás es todo más pantomima. Viri, viri. Porque hay un curro, que me enteré que estando allá, que pone en estado de alerta, porque si vos ponés estado de alerta, el Estado Nacional te tiene que pagar un porcentaje por el gasto que vos imprimís. Planeros. 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 Entonces, cuando estás en emergencia, el Estado Nacional tiene que destinar una plata, un dinero, al Estado por estar en emergencia. Que escriba Cristina una carta para Miami también. Que escribió para el PJ que escribe una carta para Miami. Entonces lo declaran siempre. Siempre su quilombo, siempre todo quilombo, 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 para que la acción le tenga que depositar una guitita, porque supuestamente si estás en estado de emergencia, hay locales que tenés que cerrar, hay cosas que se caen. O sea, si te evacúan, te dan de comer gratis, porque te podés bañar y comer gratis. Se caen los semáforos, se caen las cosas, entonces todo eso es que lo tiene que pagar el Estado. Nunca te agarró a vos ningún huracán. No, porque yo no voy nunca en octubre. Yo voy siempre en enero. Es la época. Es octubre, 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 nada más. De hecho, estamos re calientes porque se están vendiendo las entradas para Miami y no la gente está vendiendo otra cosa. La gente se está salvando la vida. Se está salvando la vida para el maravillante de algo. Pero son pelotudos también, ¿no? O sea que no están vendiendo un cazo. No, estamos vendiendo una mierda. Pero ¿cómo es la gente de cabeza de eterno? No, es una cosa impresionante. Corriendo para cualquier lado de ir al teatro. No se entiende cómo está. No se entiende, no se entiende. Sí, no se extraña, Diego, no, no. No, yo lo extrañé, lo extrañé. ¿Sienes que eres el amigo tuyo? No, ya sé, pero ¿qué tiene que ver la relación? Es como Uruguay, ¿viste? No te quieren, pero vos lo querés igual, qué sé yo, medio así. Tenés cara de cansado, ¿dormiste mal? Dormí mal, sí. Se nota. ¿No te diste cuenta? No, nada. Me gusta mucho. Qué bien justo. Quiero, quiero... A mí me gusta mucho la gente, me sorprende esto que me decís. Porque me gusta mucho la gente que te mira y te dice, vos esto... Sí, sí, pero tenés cara de cansado. Tienes que tener una percepción... Pero José me es chabullo. José me tira y se pega, pega. No, me doy cuenta, me doy cuenta. Nunca le veo la cara, ni... Viste, los que te dicen, che, no estoy pálido, le digo, qué sé yo. Nunca me doy cuenta. Estás a punto de la CV, estás a medio metro. Ahí nomás, ¿no? Sí, 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 sí. Me durmió tres horas. Sí, 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 sí. Ah, viste. Una noche mala, mala, mala. Me acosté muy tarde, estuve haciendo cosas de atrás y me partí muy temprano, pero llevan mis hijas a la escuela. Responsabilidades, demás. Hace lo faltaba. Cuando se hace, se lo faltaba. Sí, sí, podría haber sido. Pero bueno, ya. Total, va a aprender más en tu casa que en la escuela. Totalmente. ¿Y Tania, de qué tiene cara? Ya que lees a todos... Que estuvo una noche... Alalala. Volás. Sí, pero no de sexo, sino de chamuyo. Estuvo una noche de chamuyo. De sexting. Hablando hasta tarde, decís... Se puso todo colorado. Tania, ¿qué fue? Se prendió fuego. Porque le emboqué. ¿Cómo le sacaste la fincha? No me puedo creer. No, me acosté. Me estaba en la noche yo temprano porque me despierto a las 5 de la mañana. Me entero, ludo. Mentí. Tuviste alguien que te tiroteó y te encantó. Sí. No, no, me quedé charlando con amigas. Porque tengo una amiga que está recién separada y nos quedamos hablando hasta cualquier hora. Mirá. No le creemos. Vos fijate la diferencia. No te creemos. Pero fijate la diferencia que hay. Porque vos quisimos hablar. Nosotros ya dijiste que vamos a espadear. Y yo no dije nada de tortilla con vos. No. Para tener una amiga. Vos fijate. Bueno, son las fantasías. Estás muy desconstruida. Vos estás bárbaro. Y vos estás destruida. Sí. Bueno, chicos. Gracias. No, pará. Contanos la noche de anoche. ¿Qué fue? No, eso. No, después me quedé trabajando y me quedé... Porque tuve 15 días con mi hija sola y ahora volvió al papá de mi hija. No, no. Al fin. Vé. Me relajé también. Sí. Me relajé por primera vez y me quedé. Y entonces chupaste un mirito. No, no, no. No, no. Comí en la cama y leí. ¿Te masturbaste en la cama? No. No. A chequear, pará. No. No más sí del mundo. Sí. Sos arjoniana. Un sí camuflajeado, me dije. Pensé que mentías mucho mejor, te juro. Che, es verdad que José más sabe leer a la gente, amiga. Te sacó la... Bueno, ahora lo hacemos a sopa. No, sopa, no. Estuve rezando. Tuviste un día normal ayer. No, no pasó nada. Sí, un lunes cualquiera. Nada, uno más. Un lunes normal. Sí, sí. ¿Y Noe? Así salimos rápido. Noe. Noe, qué tal. Noe, qué tal. Ya que era todos los días, así que es fácil. No, no, está maquillada. No, no, está maquillada hoy. Se vino elegantísima. Gracias. Te está maquillada. Me puse perfumito. No sé si se escucha bien esto. ¿Cómo es esto, no? Sí, se escucha. No, vos tu boca es una mierda. ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Chico, chico, chico, chicas! No, te pusiste algo en los ojos. Me puse, me maquillé y me puse perfume para levantar un poco el ánimo. Arriba, arriba. ¿Qué es bueno eso? ¿Por qué te trae bajo el ánimo? Me pone mal el gris del día, un poco. ¿Y te pusiste una remera gris? Me puse una remera gris, pero me levanté. Pero un pañuelo de color. Un pañuelo de color. Maquillado. Me vine montadita. Con todo cariño te queda como el orto del pañuelo. Gracias. No, cállate. No le queda bien, no le queda bien. No le queda divino. No puedo decir lo mismo de ese termo del capítulo 4 del encargado, pero bueno. Chicos, por favor. Vete, me sexualiza. ¿Ustedes lo vieron? Me ajeno en ese capítulo. No veo, no veo, José. Pero, perdón, otra famirula. Mirá si yo digo las tetas que tiene, las tetas. ¿Qué me dirías? No existe al revés. Y ella habla de mi poronda. No existe al revés. ¿A vos te parece? Habla de mi poronda y yo le puedo decir nada. No existe al revés. ¿Qué se está hablando de mi poronda? ¿Qué se está hablando de mi poronda? Por favor. ¿Qué se está hablando? No lo voy a denunciar ni nadie. Por ejemplo, era perimotral. Por ejemplo, era perimotral. No, pero para cuento y para los que no entendemos, ¿qué estabas engomado en el encargado? No, porque estaba con un short. Hace alusión al pito gigante que sabemos que tiene. No, porque estaba con un short. Un short del 92, lo sabemos. Un shortito muy exigido. Y de la cámara oculta del coso lo sabemos. ¿Qué le dieron? ¿Un small y él es medium? No, al revés. Yo soy medium y me veo en un extra large. Ustedes bailaba todo. Sí, bailaba. Dicen, yo ni vi. Yo, la verdad, vi el capítulo, no estaba atento al bulto. Estaba atento a la actuación, a la ley, a la fotografía, a la proyección de la voz, a la composición del personaje. ¿Cuánto tiempo tardó? Y ella que mira la vaporó. Pasó la estatua de Gallardo en River y dijo, es un montón. Voy a mirarlo, capítulo 4 del encargado. Yo estaba parando y dije, chavo. La mierda, ¿no? Se fue a la mierda. ¿Qué le he construido? A ver, parate, mi historia de familia. Parate, mi historia de familia. Pobre, no. No, por favor. No te dejes convencer, no te dejes convencer. Te llevan rápido. ¿Cuánto tardás en entrar en escena cuando filmas algo, por ejemplo? Pensé que encaló. No, pará, yo quiero que hables más. ¿Qué querés que hables? Es muy cortito lo que decís. No, justamente no es cortito. Quiero más texto en José Má. ¿Qué? No, no, Dios. Por favor, no tomes de esto, che. ¿De qué hablas? En el encargado. Quería que hables más, más guión. No, pero ahí de Franchera y... Voy por los primeros de la tercera temporada. O sea, por ahí me falta todavía para verte estallar. Cuando juega el tenis, ¿lo viste? ¿Juega el tenis? Ah, no lo vi todavía. Es ese capítulo. Hay que esperar, hay que ir viendo todo. Perfecto. Es ahí donde se ve la agapón. Segura yo ni la vi, no vi nada. No vi nada, no vi nada. Bueno, también, pero buenas críticas, José Má. Sí. De todo no te critican. Sí, sí, por lo menos sí, 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 es verdad, es verdad. Bueno, además, ya va a estar. Bueno, ¿y ustedes cómo están? Estamos muy bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Quisiera irme a mi casa. ¿Por qué? Y porque ya son las cuatro y pico. Bueno, andate. Me parece que le espero otra noche de sexting. Es lindo el sexting. Muy temprano arranca, Tania. Muy temprano arranca. Sí, claro. Muy temprano. Y me despierto a las cinco de la mañana. Muy temprano. Es realmente muy temprano. Y ahora, ¿pegas siete horas? No, porque ahora tengo a mi hija. Tendría que haber dormido. ¿Por qué? ¿No podés dormir cuando estás a tu hija al lado? No, tiene seis años. Me da miedo de que se, no sé, le pasen algo. ¿Qué vas más a los seis años? No, 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 seis años. Si no la atás a la punta de la cama, a la pata. Es buena, esa es linda. Es buena. Pero para ver, ¿qué se dice? ¿No, ahorita? Ay, juego, hago con las cosas. Che, vino a Arbili. Perdón, necesito aclarar algo. Y luego, solo entré por eso, quiero aclarar que yo no era el que estaba hablando con Tania hasta las tres de la mañana. No, eso está clarísimo. Arbili, ¿qué vas a hacer vos? Por qué. No, no, aviso, porque ya me llamaron varios. Che, fuiste vos, no. ¿Hay un video tuyo en Casa Rosada o no? No, 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 no hay. No hay. No, 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 no hay. ¿Sentada en La Rosada? No, no, no. ¿Sentada en La Rosada? Puede haber, pero yo confío en las personas a las que mando material. Pero parate. Bomba, mandás bomba, la del uno. Sí, pero aprendí hace poco lo de la bomba. Lo de la bomba es de media tarde. ¿Qué es la bomba? La bomba son esos mensajes temporales que mandás el uno y solamente lo podés ver una vez. Así, listo. Y mirás. Ah, cierto, es verdad. O sea, nadie lo puede guardar porque le aparece en negro. No podés hacer captura de pantalla porque queda negra la pantalla. ¿Y lo hacés por WhatsApp eso? Sí, por WhatsApp. Ah, no sabía. También hay audios, chicos. Audios bomba se puede mandar. ¿Te mandan fotijas? ¿Te mandan? No, ¿sabes qué? Una sola fotijas. Yo te la mostré. ¿Me la mandas fotoncha? ¿Me la mandas fotoncha? Cuando tengo confianza, manda. A mí me gusta mucho manda. ¿Fotonchas, pero con cara o sin cara? Todo. Y si es bomba, ¿no? Después de... ¡Está concha! No, pero... Pero está también lo que contaba Eddie, que puede venir otro celular y sacarle foto a esa fotobomba. ¿Qué hace eso? Sí, pero... No hay que confiar en nadie, chicos. No hay que confiar en nadie. Siempre sin cara. Se puede, pero no tiene código. Si lo hace eso, no... Exacto. Y aparte, está penado. Bueno, el que filtra un video tampoco tiene código. No, y está penado. No es como antes. Sí, sí, está penado. Sí, está penado a ustedes también. Bueno... Decir a Vudú que está penado, ¿no? Está libre. Bueno, no puede. Acá no tiene nada penado. No, no puede. No, no puede. No, no puede. No, no puede. Si querés, te puedo decir, Tirelli, que se me ocurrió que estuvo preso. No, no. Tirelli. Pero manda bomba. Tirelli no estuvo preso. No, no sé mandar bomba. No sabés qué es la función. Le mostrás. A ver, sacate una foto con concha y mándamela. Ahí está. Desde abajo. ¿Cómo la querés? Como en Pasión de Sábado que hacen contrapicada. No hacen más Pasión de Sábado, Femirula. No hacen más el contrapicado ese. ¡No! ¿Qué no? Tienen un culote ahora. Ahora tienen una bocha más grande. Una fotito con Arvili. A ver, mandámela como bomba. Y entonces te pongo... Lo estoy mandando en grupo de retarde. Pongo el 1. Desde WhatsApp, chicos. No sabía eso. Arriba. Y ahora también. Si ahora podés abrir una vez. Pero mira, si vos la abrís y yo hago así. Enví. Esto es en vivo. La capturamos. Víctor te abrió una bomba en vivo. A ver, a ver, mandalo. Arriba del Enter, arriba del Enviar. Tenés un 1. Lo tenés que apretar. Lo mandás. Ahora en el grupo de retarde vas a ver... Listorti. Abre una bomba en vivo. Acá está. Y si la querés mirar más tiempo, mirá la apretada. Y si quiere hacer así, por ejemplo... No, probaste. Mirá, captura de pantalla bloqueada. ¡Hole, puta, traidor! ¡En vivo WhatsApp! Mirá qué guacho. Se me viene una canción. Podés me botear tranquilo ahora, José Más. Ahora sacá la foto. Poné la bomba, Gladys, la bomba tucumana. Horrible. Ay, Marcos, perdón, no te quiero dar ninguna orden. Sí, pará, que no sé, es que no lo sabía. Sí, y si vos me querés mandar un texto, por ejemplo, Babenco es un pelotudo. ¿Por qué me querés decir así? Sí, pero eso sabe todo el mundo. O sea, no querés que yo después vaya a Candeiras, que es Inere, pero no importa. ¡Quieren Candeiras! ¡Quieren castigo! ¿Verdí sabe qué es Candeiras? Me dice, no le digas a Candeiras. Candeiras es gerente de acá. Sí, sí. Y es padre, otra vez. Sí, ya lo felicitamos. Entonces, ahí me mandas una bomba, Tuki, el mismo sistema. Con un 1 ahí. Escucho, después yo digo, listo, y me dijo que él era un pelotudo. Y vos decís, ¡ah, pero ya no se demuestre! Y ese sí no puede ser captura pantalla, porque es lo mismo. Se ve un audio nada más. Se ve lo que hacía Telegram. Le copió WhatsApp, le copió a Telegram. Claro, igual. Entre fantasmas, sí. La verdad que sí. Bueno, también WhatsApp tiene las historias esas. También. De Instagram. De Instagram, como si fuese de Instagram, que se borran las 24 horas. Bueno, chicos, hasta luego. Bueno, totalmente improductivo este pase. Sí, como siempre. Ah, sí, fue productivo. Relativamente productivo. Sí, y también aprende con Candeiras. Gigante. No lo sabía. José Pablo, ¿vos nunca hiciste sexting, entonces? No, no llegué. No llegué. Puedes empezar ahora, que sabes mandar fotos bombas. No, con la pareja se puede hacer sexting también. Sí, pero si vos estás en Tartagua, con el huracán allá en Miami, y ella está acá, pueden incentivar la pareja. Sí, y vos decís que es aburrido. Es aburrido si tu pareja es aburrida. Yo estuve sexting con pareja con la que estuve, y estuvo divertido. Pero parejas tanto... Yo estuve casada casi 20 años. Ah, eso es aburrido. Sí, y bueno. Estar casada 20 años es aburrido. Yo enero cumplo 20 años conmigo. Ay, tenés B, si no sé. Yo también cumplo 20 años. ¿Y estás aburrido? ¿Vos estás aburrido? Yo no estoy aburrido. Verá, chicos, no dije que ustedes estén aburridos, que no hay... Hola, no sé si la bombacha que voy a tener esta noche. Sí, mi amor está acá, la tenés en el calcio. Bueno, un poquito de... Pero hay que sorprender a mí. Obvio, pero en el sexting, chicos, en el sexting es raro cuando estás tanto tiempo en pareja que surja un chichoneo. Sí, pero un viaje puede ser, ¿eh? A mí pasó cuando la persona con la que estuve estaba de viaje, y bueno, estábamos de novio en ese momento. Igual, pero no eran 20 años de pareja. ¿Ni en pedo? ¿Famosa? Ni sumando... ¿Pero estás famosa? Ni sumando todas las relaciones que tuve ¿Bailarina? Que duraron 20 años. No, verdad. Sumando todas. Mirá, vos, mirá. Quizás lo que pasa es que lo peor de todo es que se cree vivo. Pero vivo es el que tiene un amor durante 20 años. ¡Bravo! Eso es el vivo. ¡Bravo! Ahí está. ¡Qué frase que tiró! Acá tenemos a los especínenes. ¡Bravo! Yo creo que hay que cerrar acá. Vivo soy yo que conocí el amor. Eso es el vivencio. No, esto de garchar. Esto es muy me voy. Claro, un garchango. Ahí tenés. Te mando una bomba. Te mando una bomba. ¿A qué? Te mando una bomba. La bomba es el amor para toda la vida, le contestamos. ¿Sabés qué lindo? ¿Sabés qué lindo? Ir caminando la mano con la mujer que amás. ¿Qué lindo? Tomar un helado. ¿Sabés qué lindo? Tener otros proyectos y decir vamos a estar al lado juntos. Qué lindo envejecer juntos cuando seamos viejitos. ¡Qué aburrido! Es hermoso. Qué lindo el historial. Me voy a pegar un colchazo y ven. Le debemos a todo el mundo, sí señor. Le debemos a todo el mundo, sí señor. Esquivo por aquí, chamuyo por allá. Ya no me importa nada, no le pienso pagar. A todo le cabió.